Señores, Donald Trump acaba de incendiar nuevamente las redes sociales con sus declaraciones. Durante una entrevista reciente en Chicago, el expresidente lanzó una variedad de críticas devastadoras hacia uno de los sectores más importantes en estas elecciones, los trabajadores automotrices. Palabras que podrían costarle muy caro en este próximo mes de noviembre. Y recordemos que actualmente él tiene bastantes roces problemáticos con este sector trabajador. Pues bueno, quiero que hoy veamos qué fue lo que sucedió realmente en este club económico de Chicago, donde sus comentarios prácticamente ahora son usados en su contra por la campaña de Kamala Harris. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, pues, veamos de qué se trata. Empecemos desde el inicio. Este martes pasado, Donald Trump se presentó en el Club Económico de Chicago para una entrevista que sinceramente, al menos, no salió como él esperaba. La razón muy simple, sus comentarios sobre los trabajadores automotrices. Este bloque de votantes que él necesita desesperadamente para ganar en noviembre. Especialmente, pues, en estados que son industriales, ¿no? Como lo es Michigan. Durante esta conversación con John Mikulet, editor jefe de Bloomberg, Donald Trump comenzó a hablar sobre cómo es la producción de automotriz en Estados Unidos. Y bueno, pues, en ese momento fue cuando prácticamente dejó caer una bomba. Afirmó lo siguiente. Mercedes-Benz va a empezar a fabricar en Estados Unidos. Y sí, ya tienen un poquito. Pero ¿saben lo que realmente hacen? Ensamblaje. Como en Carolina del Sur. Pero construyen todo en Alemania. Y luego lo ensamblan aquí. Lo sacan de una caja y lo ensamblan. Podríamos dejar que nuestro hijo lo hiciera. Básicamente, mis amigos, comparó el trabajo de los trabajadores automotrices con el de armar muebles. O sea, insinuando que cualquier persona podría hacerlo. Que hasta un niño podría hacerlo. Se imaginen en ese momento todos los trabajadores que vieron esta entrevista en vivo. Personas que dedican su vida a esta industria. Pero bueno, ¿por qué es que estas palabras fueron tan problemáticas, no? Para Donald Trump. Es muy simple, mis amigos. Michigan, el corazón de la industria automotriz estadounidense, es uno de esos estados bisagra. Los que deciden las elecciones, ¿no? No solo Michigan, también hay plantas automotrices importantes en Ohio. Otro estado clave. Así que, ¿por qué demonios atacarías a una industria que emplea miles de votantes en esos lugares? Yo creo que desde un punto de vista político, estas declaraciones son muy peligrosas. Incluso con las fábricas de automóviles extranjeros en estados republicanos menos favorables a los sindicatos. El trabajo que realizan estos trabajadores es fundamental para la economía local. Y no, no es algo que hasta un niño pueda hacer. Bueno, pues no pasó mucho tiempo para que la campaña de Cámara Harris tomara ventaja de este enorme error por parte de Donald Trump. En cuestión de horas, ya habían publicado un video en sus redes sociales, ¿no? Con el título, Donald Trump menosprecia a los trabajadores de la industria automotriz. Diciendo que simplemente ensamblan piezas de una caja y que los niños podrían hacer su trabajo. Bueno, vaya que se hizo viral, pues esta publicación ha sido compartida miles de veces. Con comentarios criticando duramente al expresidente. Básicamente, la campaña de Harris está aprovechando esto para decir, miren, Donald Trump no valora el trabajo duro de la clase obrera. Es este el líder que quieren. Mis amigos, esto es clave porque estados como Michigan, como Ohio, donde los márgenes son tan pequeños, Estas palabras por parte de Donald Trump pueden marcar una diferencia. Además, pues, al haber varias plantas automotrices en otros estados que suelen votar por republicanos, es posible que ahora miles de trabajadores reconsideren su apoyo luego de escuchar esto. Ahora bueno, si creen que esto fue todo en esta entrevista, pues se equivocan. Resulta que la conversación de Donald Trump con el entrevistador fue todo un desastre. En un momento, el editor jefe de Bloomberg lo confrontó con datos económicos reales, sugiriendo que los planes económicos que tiene Donald Trump podrían llevar la economía a la ruina. Bueno, como era de esperarse, Donald Trump no lo tomó nada bien. Fue un momento muy incómodo. Él se enojó visiblemente y se defendió con respuestas muy confusas y evasivas. O sea, a estas alturas probablemente se esté arrepintiendo de haber aceptado esta entrevista. Pero bueno, con su deterioro cognitivo, quién sabe si realmente se da cuenta de lo que sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, pues, Donald Trump cometió un error al atacar a los trabajadores automotrices. Lógicamente, pues, no es la primera vez, ¿no? Él ya viene con este del silís, con este sector obrero, pues, ya muchos meses, hasta años, podríamos decirlo. Es más, en las anteriores elecciones, si no me equivoco, él también tuvo este mismo tipo de problema en su campaña. Mis amigos, el sector de clase obrera es uno de los más fundamentales para el voto decisivo, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente este tema de las plantas automotrices, la mayoría al menos está ubicada en estados claves, estados péndulos, estados muy importantes en unas elecciones. Entonces, Donald Trump, al hacer este tipo de comentarios, ¿no? Al declararse de este modo objetivo hacia ellos, lo único que hace es ganarse un nuevo enemigo. Recordemos en la entrevista que tuvo con Elon Musk, ¿no? Esta entrevista que fue en Twitter. Pudimos ver muy bien cómo tanto entre Elon Musk como Donald Trump se burlaron de los trabajadores, afirmando que estaban cansados de pagar los impuestos, cansados de pagar las horas extras. Literalmente se fueron en contra de los sindicatos. Y, pues, esta vez lo ha reconfirmado. Donald Trump tiene un problema con la clase trabajadora. Especialmente porque él necesita esos votos en estados claves. Segundo, pues, la campaña de Kamala Harris está aprovechando esto de una manera eficaz, ¿no? Una manera rápida. Está utilizando a las propias palabras de Donald Trump en su contra. Yo creo que esto es muy interesante porque no se trata de una campaña atacando a otra. Se trata de una campaña que está utilizando tus propios errores, te los está mostrando en la cara y está abriendo los ojos a miles de votantes que o son votos indecisos o son votos republicanos que ahora, pues, estarán pensándosela dos veces si es que votarán para Donald Trump. Ahora, mis amigos, la gran pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Será que todo esto podría influir en el voto de los estados industriales, no? ¿Será que habrán trabajadores que cambien su apoyo tras escuchar este tipo de declaraciones del líder que al menos ellos veían con ojos diferentes? Si tú eres un trabajador, quiero saber qué es lo que piensas. Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Pero creo que queda más que claro que los comentarios de Donald Trump. Ahora han abierto esta oportunidad para la campaña de Kamala Harris de, por una sola vez más, confirmar y ganarse el absoluto apoyo de la clase obrera. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que las palabras de Trump podría costarle estos votos en lugares como Michigan o Ohio? ¿Sus seguidores aún se dejarán influenciar por esto? Déjame saber todo en los comentarios. Quiero ver qué opinas sobre esta polémica. Y bueno, pues, mis amigos, ya que estamos aquí, recuerden que si les gustó este análisis del día de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal, Políticamente en Desacuerdo. Dale un like a este video y compártelo con tus amigos. Así podemos seguir trayendo este tipo de contenido con toda la información que necesitan para estar al día en la política de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!